Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy empezamos este último capítulo de estos videotutoriales de la Escuela de Pilotaje. Vamos a hablar sobre el ajuste del plan de bajada. ¿Qué tenemos que hacer entre una bajada y la siguiente de una competición? Nosotros hemos llegado a la meta, imaginemos en esta carrera de Ampuero, y lo primero que tenemos que hacer es hacer un repaso mental de la bajada. A mí me gusta hacerlo incluso sin bajarme del vehículo, porque todavía estoy un poco pues en modo pilotaje, no me he puesto todavía a hablar con la gente, a comentar la bajada, etcétera, y tengo las cosas más frescas y se me olvidan menos cosas. Lo que tienes que tratar es de ver las diferencias entre el plan de bajada que tú trazaste y lo que ha ocurrido en realidad. En este caso, pues por ejemplo, podemos ver que la frenada antes del primer curvón abierto a izquierdas, pues hemos frenado, lo hemos pasado bien, pero nos da la impresión de que hemos pasado holgados, que en realidad no haría falta frenar. Podríamos plantearnos el no frenar en la primera de las cronometradas. A lo mejor en la manga de entrenamiento pues hemos intentado coger el vierteaguas que decíamos de las horquillas y a lo mejor pues en la primera horquilla no lo hemos tomado correctamente, sino que nos hemos quedado a un palmo, nos hemos pasado de frenada y tendremos que frenar ligerísimamente antes para pasarlo. Y resumiendo un poquito la bajada, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que tienes que hacer es tratar de resumir lo más posible para intentar tener tres, cuatro, cinco ajustes de la bajada. Es decir, pues eso, antes de la primer curvón a izquierdas, ahora no voy a frenar porque he calculado que soy capaz de pasar sin frenar. En la horquilla tengo que frenar un metro antes para intentar clavar exactamente el paso por el vierteaguas y tres o cuatro instrucciones muy simples que seamos capaces de pasar, de tener en mente a la salida de la segunda bajada, de la primera cronometrada en este caso, tendremos el plan de bajada que teníamos con los ajustes que acabamos de realizar. Además de apoyarnos en el repaso mental de la bajada, hay dos herramientas que nos pueden ayudar, que son por un lado lo que es el vídeo, las cámaras subjetivas y por otro lado lo que es la telemetría. Este puede ser un ejemplo de una cámara subjetiva de los que muchos llamamos en las carrilanas. En este caso es de la marca GoPro, muy conocida, pero vamos, hay otras opciones. Lo llevamos dentro de una carcasa y nos graba la bajada, en mi caso lo llevo en el arco de seguridad, que me da una perspectiva más o menos parecida a lo que yo veo desde el volante. En esta cámara yo le he añadido un accesorio que yo encuentro bastante útil, que es una pequeña pantallita de LCD, que venden como accesorio, que te permite ver la grabación en cualquier momento. Lo puedes hacer de otras maneras, por lo mejor con una tableta, pues coges la tarjeta y la descargas y la ves en una tableta o en un teléfono inteligente, etcétera. Esto tiene la ventaja de que tienes que llevar menos cacharros encima, no tienes que andar trasteando con muchas cosas. Y en un momentito lo puedes ver incluso en la línea de meta, le das al play y ves la bajada para contrastar un poco lo que tú tenías en mente. Y visto desde la cámara es mucho más fácil ver dónde has cometido los errores, a qué distancia has pasado de un guardarrael que tú pensabas que habías tomado totalmente al límite y resulta que te sobra un metro. Y es una buena herramienta para tratar de ayudarte de una manga a otra a mejorar el plan de bajada. Además de las cámaras, que para mi gusto son el elemento más importante, tenemos otro accesorio que nos puede ayudar, que son todo lo relacionado con la telemetría. A nivel amateur, una solución que se ha impuesto por su facilidad es el tema de los teléfonos inteligentes, que llevan programas de telemetría, pues que llevan un GPS, llevan un acelerómetro. En la web de zonagravedad.com tenéis una serie de artículos sobre telemetría, distintas opciones que hay para incorporar los GPS externos, características que tienes que buscar en ellos. Una vez que llegas a meta, hay programas muy completos que te permiten obtener un montón de datos. Al final, como en todo, tienes un tiempo limitado y mi consejo es que te limites a dos o tres cosas muy importantes que seas capaces de analizar con cierta rapidez y con cierta facilidad y que te sirvan de unas carreras para otras. En mi caso, a mí hay dos datos que me gusta mirar. Uno es la aceleración lateral. La gráfica de aceleración lateral a lo largo de la bajada me da una pista de si he ido al límite o no he ido al límite en una determinada curva. Cuando una curva se hace a fondo porque no has tenido que frenar, no siempre llegas al agarre máximo de la carrilana. Imaginemos que tenemos un G de agarre máximo lateral con estas condiciones de asfalto. Si es una curva que haces a fondo, pues igual pasas a 0,7 Gs. No pasa nada porque es que, como no has tenido que frenar, podrías haber ido más rápido, pero la pendiente da para lo que da. Pero en las curvas en las cuales has tenido que frenar, sí puedes ver si realmente las has hecho al límite o no. En mi caso, pues yo intento ver si la gráfica se aproxima a ese 1 G de aceleración lateral máxima que calculo que me puede dar mi carrilana. Si en vez de 1 G resulta que estás dando 0,8 Gs, te puede dar una pista de que en principio esa curva podría ser un poquito más rápido. Otra cuestión importante a mirar en esta gráfica de aceleración lateral es la forma de esta aceleración lateral en la curva. Si nosotros alcanzamos la aceleración máxima de una manera muy brusca, como un pico, quiere decir que en realidad la curva no la hemos tomado todo lo redonda que podemos con la trayectoria de radio máximo, sino que hemos pegado un volantazo en mitad de la curva, que es el que nos da ese pico de aceleración lateral. Lo más interesante es tratar de obtener una forma de esta gráfica más parecida a algo así como una meseta. Digamos que cuando empiece la curva, la aceleración se aproxime a los 0,9 Gs, un G que estamos buscando, y la mantenga más o menos durante toda la longitud de la curva. Siempre va incrementándose poco a poco, alcanza el máximo por el vértice y luego va aflojando. Pero que este incremento y que este decremento sean pequeños, que estemos bastante tiempo a aceleración lateral máxima. Eso quiere decir que estamos repartiendo bien la carga del giro en toda la curva y estamos aproximándonos al agarre máximo. Y la segunda herramienta de las aplicaciones de telemetría bastante útiles para analizar una bajada, digamos en la línea de meta, es el diferencial de tiempos con la manga anterior. En este caso, esta aplicación nos permite comparar nuestra velocidad y nuestro tiempo de una bajada y de la siguiente. Esta gráfica del diferencial nos va indicando dónde vamos ganando o dónde vamos perdiendo tiempo respecto a la bajada anterior. Como podemos hacer zoom en la gráfica, podemos ver que en la zona de las horquillas hemos ido más rápido a lo mejor en la baja de entrenamientos que en la primera cronometrada o que en la zona de las curvas abiertas hemos tratado de buscar otro tipo de trazada y resulta que en esa zona hemos perdido tiempo. Podemos hacer análisis como siempre, intentar resumirlo a tres o cuatro cosas fundamentales que puedan dar una instrucción clara de cara a la siguiente bajada y tratar de ver en qué zonas hemos ganado o perdido tiempo y por qué. Este dato del diferencial de tiempo respecto a la bajada anterior en algunos modelos te lo permite incluso calcular en tiempo real y es un dato bastante interesante para llevar en directo en la carril lana. En este caso me pongo la telemetría delante del volante y puedo ver con el rabillo del ojo este dato. Normalmente no tienes tiempo para mirar nada. Si te sobra tiempo para mirar el velocímetro es que no va realmente rápido. Mi consejo, fíjate un lugar en la bajada, normalmente en el medio de una recta que tiene el menos trabajo, para poder echar un vistacillo al diferencial de tiempos y ver pues más 1,2. Estás yendo 1,2 segundos más lento que la bajada anterior o menos 7,4. Te va dando la diferencia en tiempo real respecto a tu bajada anterior. Si tienes las clasificaciones de la bajada anterior puedes más o menos hacerte una idea de pues cuánto deberías de mejorar o de empeorar para lograr tal posición, etcétera. Insisto, márcate uno o dos puntos como máximo para mirar el velocímetro, ponte unos dígitos bien gordos y míralo muy rápidamente porque no tienes tiempo para mucho más. Y con todos estos datos lo que hacemos es un resumen simplemente de instrucciones para la siguiente bajada. Pues voy a bajar como bajé antes pero en la horquilla voy a frenar un metro antes, antes del curvo una izquierda no voy a frenar y lo que sea. En la parte de abajo que hay mucho viento pues voy a tratar de anticiparme un poquito más a las curvas abiertas. Un plan muy sencillo que pueda seguir en la siguiente bajada. Y con esto terminan estos vídeo tutoriales, esta escuela de pilotaje. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil y nos vemos en las carreras. Para cualquier cosa siempre tenéis la web zonagravedad.com, el facebook, el twitter, el foro y estaremos encantados de charlar con vosotros, de vernos en las carreras y espero que todos bajemos unos cuantos segundos nuestros cronos. Lo dicho, un saludo y que nunca se termine en la cuesta abajo. ¡Gracias!